En Valledupar, las autoridades han establecido un puesto de mando unificado en el Parque de la Vida para garantizar la seguridad de los niños durante la celebración de Halloween. Hoy para el día de Halloween, la Policía Metropolitana de Valledupar ha atendido el llamado del Secretario de Gobierno de conformar un puesto de mando unificado que estará hoy operando desde el Parque de la Vida. Más de 350 uniformados de la Policía Nacional adicional al dispositivo regular que tenemos de vigilancia y seguridad a la Policía del Cuadrante, estaremos custodiando todos los eventos que se presenten en la ciudad. Además de ello, un personal de Policía Judicial e Inteligencia que estará no uniformado atendiendo y recolectando información de inteligencia y judicializando cualquier caso que se presente dentro y fuera de la ciudad. Y recuerde que el área metropolitana son seis municipios de los cuales tenemos que dar cobertura y cada municipio replica el modelo que tenemos hoy aquí en Valledupar para poder atender este evento que tiene un riesgo particular y que es la meta de este Consejo de Seguridad y de este dispositivo de que no tengamos ningún contratiempo ni vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. No debemos resaltar ese trabajo articulado que hemos realizado con las distintas instituciones y con la Fuerza Pública en cabeza de la Policía Nacional, Ejército. Importante resaltar todo el acompañamiento que nos han brindado el Ministerio Público en cabeza de Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería y CBF Migración. Las instituciones hoy están unidas para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y que se pueda llevar a cabo estas festividades con total normalidad. Como lo expresaba mi Coronel Durán a través de un Consejo de Seguridad unificado, el día de hoy estaremos instalando el puesto de mano unificado a partir de las 3 de la tarde. Vamos a tener un dispositivo robusto por parte de la Policía Nacional, más de 350 uniformados desplegados en centros comerciales, en parques de la ciudad, en 7 puestos de control permanente y distribuidos en varios puntos críticos y zonas en la ciudad. Así mismo las caravanas, por la seguridad que se va a ver un despliegue en las diferentes comunas y barrios de la ciudad. Vamos a contar con 20 efectivos por parte del Ejército, 26 unidades de tránsito que nos van a garantizar la seguridad vial y la movilidad, la red hospitalaria también garantizada para cualquier riesgo que se pueda presentar, como son las intoxicaciones. Ahí vamos a tener también el acompañamiento del CRUE. Hoy, pensando en garantizar esos derechos de los niños, niñas y adolescentes y el restablecimiento de sus derechos, estamos todas las instituciones unidas en conjunto con nuestra fuerza pública. Bueno, aquí con el Secretario hemos estado haciendo una campaña hoy de que cada niño que hoy salga a pedir dulces tenga una identificación impresa, una escarapela, un lugar visible donde en caso de que este niño se pierda, pues cualquier persona o cualquier adulto pueda contactar a través de un número de teléfono a su padre responsable. Esto pues evitaría cualquier confusión al momento de presentarse a un extravío de un niño. Y otras recomendaciones aunadas a este día de Halloween es que no dejen solos a sus niños en estos sitios concorridos, que siempre tengan la compañía de un padre, adulto responsable o tutor, que eviten recibir dulces de desconocidos y que los padres de familia, los adultos, estemos muy atentos de que estos dulces vengan en su empaque original, que no tengan modificaciones en su fecha de vencimiento, que no van a ser adulterados o que vayan a ser utilizados por personas inescrupulosas, inyectando sustancias u otros elementos en estos dulces. Esto básicamente son las recomendaciones mínimas. Por lo demás, pues a los adultos recomendarles el buen comportamiento y por supuesto la observación de las normas de tránsito, evitar participar en estas caravanas peligrosas y disfrutar en familia de un día tan especial como es este el día Halloween.